En medio de un acto fue inaugurado en la noche de ayer el Centro Duartiano en esta ciudad de San Francisco de Macorís, el cual tiene como objetivo el fomento de los valores patrios. En cada provincia, en cada ciudad, tenemos un grupo de personas que se preocupan por la patria, por rescatar los valores que tenemos como norte, que tenemos como guía, como paradigma Juan Pablo Duarte y los demás héroes y padres de la patria. Entonces, lo que hacemos en cada comunidad es que aumentamos un grupo de personas que propongan y propagan los ideales de la patria, los ideales norteanos, principalmente entre los jóvenes, los estudiantes. Nos dedicamos mucho a darle conferencias a las escuelas, a repartirle material didáctico, en fin, en momentos en que estamos siendo invadidos por elementos foráneos, por nuestros vecinos de Haití, inclusive, que atentan contra la misma esencia de la nacionalidad. Estos institutos, estos centros duartianos, revisten una singular importancia, porque en ellos radica el poder transmitir los verdaderos ideales valores que conformaron la dominicanidad. La directiva encabezada por Williams García, junto a otros franco-majorizanos, en el marco de la juramentación, se comprometieron con los lineamientos del Instituto Duartiano. Joan Nicordero, NDN, su noticiero regional.